Yo estudié marketing digital y fue como muy rápido darme cuenta que a mí lo que me gustaba era escribir, ¿no? Landing page, emails, publicaciones, artículos, yo lo que más disfrutaba de verdad era siempre escribiendo porque siempre he escrito y he leído mucho. Y al mes de empezar a emprender tuve la suerte o la oportunidad de empezar a trabajar para N26, uno de los primeros bancos móviles europeos. Y antes de empezar a escribir los primeros textos para ellos, me dieron como unas guías de estilo, unas directrices de cómo decir las cosas, ¿no? Pues utilizamos este tono, si tenemos que decir esto, lo hacemos así y no así, ¿no? Con muchos ejemplos de cómo decir y cómo no decir las cosas. Y claro, a mí en marketing me habían explicado la técnica, lo típico de gatillos mentales, urgencia, escasez, promesas, prueba social, puntos de dolor. Y nunca me habían hablado de cómo tenemos que decir las cosas cuando comunicamos en nombre de una marca, ¿no? Y me flipó, pero me flipó muchísimo combinar esa técnica con marca porque veía que los resultados, o sea, eran muchísimo más bestias. Y fue ahí cuando dije, a saco, paco, yo me voy a especializar en este copy branding, ¿no? Que es lo que realmente me gusta, ¿no? De la comunicación de las marcas en general. Pues que yo creo que al final son como diferentes piezas, diferentes engranajes de un todo, ¿no? O sea, al igual que el departamento de marketing está dentro de la empresa tal cual, dentro del equipo de marketing y comunicación pues está la persona que crea toda la estrategia y luego tiene que contar con diferentes especialistas, depende el nivel de la empresa y demás, o sea, esto es diferente dependiendo del tamaño, pero con un diseñador gráfico o ilustrador o videomaker o lo que sea que se encargue de toda la parte más visual y un copy que esté alineado con todo lo que se hace, ¿no? Al final es como, hay una estrategia, cómo bajar la tierra, ¿no? O sea, cómo ejecutar, cómo crear todas esas piezas y no pensando. Es que yo creo que esta es la diferencia entre el marketing y el branding en muchos casos, ¿no? Marketing viene de market, de mercado, branding de brand, marca. Mientras que el marketing busca picos de ventas, busca resultados ya, el branding es algo, es un posicionamiento de marca que es súper largoplacista, o sea, que mientras que la marca esté viva se tiene que seguir trabajando y adaptando y yo creo que esa es una de las cosas que más me gusta del trabajo. Para mí la marca es uno de los activos estratégicos más importantes del negocio en sí, ¿no? Porque al final lo que busca es posicionarnos en un mercado estratégicamente, ahora hablamos de esto, y luego está vivo, como tú dices, es una identidad, es una identidad que está viva, que cambia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque cambia el mercado, cambia las necesidades, cambia la sociedad y nosotros también cambiamos como empresa. Lo que nos importaba, lo que nos parecía súper relevante cuando empezamos puede que no sea lo que nos está importando ahora. Por ejemplo, Apple, siempre pongo Apple de referencia porque me encanta y creo que lo hacen muy bien en temas de tanto de producto, de comunicación, de marca, de todo. Cuando empezaron, o sea, su atributo principal en donde centraron todas sus energías era la usabilidad. ¿Por qué? Porque eso es algo que hacían radicalmente diferente a lo que se estaba haciendo en el mercado y es algo que han seguido defendiendo a lo largo de su historia. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado cambia, avanza y, por ejemplo, hemos visto estos últimos años, sobre todo desde la pandemia, que hay un mogollón de empresas que están vendiendo datos. Ahora mismo lo que se está comercializando en el mercado es con los datos. ¿Qué es lo que hace Apple? Pues si toda la empresa, o sea, todo el mundo está aquí, está utilizando esos datos, se posiciona radicalmente en el lado opuesto y dice yo voy a defender la privacidad de los usuarios que utilicen mis dispositivos y de repente deja de compartir datos con Facebook y con otras herramientas sobre la tasa de apertura en los emails, la tasa de clics y demás. Entonces, la usabilidad es un atributo que les ha acompañado a lo largo de la historia, pero desde hace años algo que están defendiendo a capa y espada es la privacidad y encima te ponen la manzanita como con el bloqueo así como si fuera un candado, pues te lo venden así, ¿no? Y lo ponen en los anuncios, en la tele, en YouTube, en todas partes. La sostenibilidad también es otro atributo que llevan trabajando mucho desde los últimos tres o cuatro años, creo. Todo tiene que partir de un análisis. Quiero decir, ponernos a crear así Happy Flower, a lo loco, es lo que hacemos todos y te das cuenta de que eso no funciona. Entonces, das un pasito para atrás y empiezas a hacer las cosas bien. Yo creo que el primer paso es hacer un análisis externo, es decir, cómo está el mercado, qué players hay, cómo está el asunto y en base a eso voy a sacar oportunidades o dónde puedo encajar yo porque también va con mi identidad, no porque cómo existe la oportunidad me meto ahí. Entonces, haces un análisis externo. Os voy a poner un ejemplo que creo que con los ejemplos se entiende todo perfecto, porque muchas veces dices, joe, encuentra tu sitio en el mercado estratégicamente, ya, pero ¿eso qué es? Con el ejemplo os voy a hablar de chocolate. ¿Chocolate? ¿Chocolate con leche? Es algo que comemos prácticamente todos. O sea, es algo como muy simple, muy básico, ¿no? Si miramos al mercado, tenemos por un lado Kinder Sorpresa, que es un huevito de chocolate con un juguetito dentro. Eso para niños, está clarísimo. Después tenemos KitKat. El KitKat es toma de un respiro, toma un KitKat, rollo para gente más joven, tal cual. Luego están, ¿chocolate es valor? Placer adulto, que es lo que te dicen ellos, ¿no? Y ya la creme de la creme es Frereo Rocher, ¿no? Que son estos bombonditos de chocolate con tal. O sea, el producto es el mismo, pero estratégicamente cada una de estas marcas ha elegido su posicionamiento en el mercado. ¿Me explico? Porque si tú vas a vender chocolate, ¿a quién vende chocolate? A todo el mundo, todo el mundo come chocolate, ya. Pero es que si sales al mercado así, puede ser que no te compre nadie. Sin embargo, Kinder Bueno, con sus juguetitos, un naranja, amarillo, tal cual. KitKat, rojo, valor, marrón y Frereo Rocher, dorado. O sea, en plan, este dorado tan espléndido y maravilloso. Pues eso es un poco como el mismo producto, prácticamente. Cambiará el fruto seco y cambiará el nivel de azúcar y tal cual. Pero prácticamente el producto es el mismo. Pero la comercialización, la comunicación, la marca, radicalmente diferente en todos estos casos. Entonces, primero es el análisis de mercado. Vale, eso, lo aparcamos ahí y ahora hacemos un análisis interno. O sea, porque todo el mundo miramos fuera y miramos a la competencia y eso es como que nos resulta mucho más fácil, hurgar dentro a veces cuesta un poquito más. Y esto con un proceso de, con un briefing, por así decirlo, lo ideal es detectar el propósito, porque hacemos lo que hacemos, el cliente ideal, nuestro valor añadido, que no me gusta llamarle valor añadido porque parece como que tienes que sumar cosas, ¿no? Nuestro valor diferenciador, creo que encaja más, eso es. Y nuestra personalidad de marca. Y yo creo que partiendo de ese análisis de mercado y de ese análisis interno, ya puedes empezar a construir, ya puedes pasar a un proceso creativo que desde un mismo concepto, una idea de lo que puede ser la marca, ya creas elementos visuales, la identidad visual, logo, paletas de colores, tipografías, estilo fotográfico y demás, y la identidad verbal, que esto es en lo que yo estoy especializado en esta rama, que es naming, estructura de naming, tagline, voz, tonos, mensajes de marca y todo lo demás. Y este es uno de los mayores errores que la gente piensa, que una vez que llegas a este punto, ya está. Y no, por tener un manual de marca, espléndido y maravilloso, y lo puedes tener impreso y lo puedes tener enmarcado en grande donde quieras, por tener eso, no tienes marca. Cuando empiezas a utilizar la marca, a brandear toda la experiencia de web, de emails, de todo lo demás, empiezas a implementarla en tu estrategia de comunicación, y eso crea un impacto en los usuarios, te reconocen y eres memorable por lo que dices, por cómo lo dices y por tus elementos visuales, ahí es cuando empiezas a tener marca. A mí algo que me ha servido mucho y que a los clientes les repito constantemente es todos somos fieles a marcas. Como antes yo decía, a mí Apple me vuelve loquísima. O sea, Apple no tiene clientes, tiene fieles. Voilà, soy la primera y muy orgullosísima. Analiza qué tipos de marcas te gustan, de igual que sea de alimentación, que de ocio, que de deporte, que de ropa. O sea, analiza a qué marca eres tan fiel y por qué. Porque sí que es cierto que en muchas ocasiones te van a gustar productos o servicios concretos, pero normalmente hay mucho más. Le sigues en Instagram y te está gustando algo, te está llamando la atención algo, los emails o lo que sea. Entonces, haz una lista de cosas que te gustan de otras marcas, ¿me explico? Y luego no se trata de copiarlo, pero así por lo menos eres consciente de, joe, me llama la atención la interacción o tal, o el contenido educacional o lo que sea de las marcas. Entonces, o sea, yo creo que ese es un ejercicio como muy, muy, muy práctico. Después, por ejemplo, decías lo de cómo comunicar la voz, los tonos y demás. Para la voz, me parece que hay que tener como una estructura, o sea, hay que hacer un análisis y mantener siempre la coherencia. Rollo, soy una marca personal, hablo en primera persona del singular, yo, tú o yo, vosotros. Y mantenerlo siempre, esa coherencia en todas las comunicaciones. Luego, ¿cómo suena tu voz? Porque creemos que todas las voces son iguales, pero, joe, piensa en media marca. Media marca, yo no soy tonto, es una voz de un hombre que te lo está imponiendo. Súper autoritaria, la identidad visual acompaña, porque es rojo, negro, blanco, en mayúsculas, negritas, como muy tal. Piensa ahora en cualquier voz, de cualquier anuncio de perfumes. Amor, amor, de Cacharel. Una voz femenina, súper sensual, súper cursiva, la tipografía también acompaña. ¿Cómo quiere sonar? ¿Me explico? Pregúntate, o sea, cuando hablas con alguien, ¿cuál es esa voz? ¿No? O sea, ¿es alguien autoritario, es alguien dulce, es alguien más profesional, es alguien más cercano? Y ahí ves como poniendo tus atributos. Y luego, otra herramienta que también me parece muy guay son los 12 arquetipos de personalidad de Carl Jung, creo que se llama, pero para los nombres soy horrible. Y este tío lo que hizo es un estudio de que en todo tipo de sociedades hay como 12 patrones de conducta básicos. Pues está el cuidador, el explorador, el héroe, el amante, el villano, el hombre corriente. Pues analiza los que hay, que hay 20.000 artículos en internet que analizan estos casos y algunos te van a chirriar y ya automáticamente descarte. Y otros vas a decir, ay, pues mira, yo de esto sí que tengo un poco. Y entonces, si por ejemplo ves que tu personalidad de marca, la que más te cuadra, es el cuidador, vas a tener un tono muy cercano y muy atento. Vas a intentar ser así como arropar a la gente con tu comunicación. Sin embargo, si tu personalidad de marca es el bufón, claramente tienes un tono humorístico, ¿me explico? Pues de la personalidad de marca saca el estilo principal, o sea, el tono principal que vas a utilizar en la mayoría de tus comunicaciones. No puedes estar tampoco haciendo chistes todo el rato, pero saca como el hilo conductor de tu comunicación. Lo que te digo, aquí estoy hablando como muy rápido y estoy diciendo diferentes cosas, pero esto es un proceso que es bastante, bastante largo y con un manual de identidad verbal ya tienes todas las pautas, todas las directrices para salir al mercado y comunicar siendo muy tú. Una cosa es una estrategia de brand awareness o posicionamiento de marca, que es cuando haces una campaña, no con los objetivos de vender, sino con el objetivo de que te conozcan. Yo creo que esto es súper importante, ¿por qué? Porque todo el mundo va a vender, 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 si no te conocen, si no confían en ti, no va a haber ningún tipo de venta. Entonces, al principio, centra todos tus esfuerzos en crear ese buen rollito entre los posibles compradores y tú. Y luego ya pasa a campañas de conversión, a campañas más de venta. Yo creo que la campaña de venta no tiene que ser con mensajes marketingianos, ¿me explico? O sea, en la campaña de venta tiene que estar impregnada de tu voz, tiene que estar impregnada de tus tonos. Que evidentemente, en ese proceso, en ese embudo de venta, va a haber un momento en el que la venta está caliente. Por ejemplo, si vendes servicios, pues bueno, ya han pasado todo tu embudo, te conocen, han visto, te han dejado el email, has hecho la oferta, todo genial, pero de repente salen objeciones de compra. Porque eso es normal, antes de sacar la tarjeta de crédito, a todos nos quedamos ahí un poco en plan, sí, pero no, no sé cómo decirlo. Pues en esos momentos tienes que resolver todas las objeciones. Por ejemplo, en una página web esto se haría con el apartado de preguntas frecuentes, ¿no? En plan, tienes estas dudas, esto te preocupa, voy a resolvértelo. En ese momento igual no es el mejor momento para empezar a hacer chistes, ¿me explico? Ahí no es estratégicamente igual no tienes que utilizar tu tono, ahí. Pero eso es lo bonito de la comunicación, que al final, a lo largo de un año, vamos a utilizar todos los tonos, ha habido, sí, por haber, porque es normal, o sea, el tono se tiene que adaptar. Uno, al interlocutor, no es lo mismo estar hablando con un niño que con una persona mayor. A la naturaleza del mensaje, no es lo mismo dar buenas noticias que dar malas noticias. No es lo mismo decir compra realizada con éxito que decir, oye, que hemos perdido tu paquete, ¿entiendes? Hay que adaptarse a la naturaleza del mensaje y luego también al canal. Porque no es lo mismo que yo esté hablando contigo face to face o en una videollamada a que te mande un whatsapp, a que te mande un email o a que, yo que sé, te mande un vídeo por Instagram, ¿me explico? Entonces, en cada momento nos tenemos que adaptar al tono que veamos más conveniente para dar ese mensaje, pero sí que tenemos que tener como un tono principal por el que se nos reconozca, ¿me explico? Fanta, humorístico total, Danone, súper cuidador, Ferrari, el gobernante, ¿me explico? O sea, tienen un tono, pero evidentemente si Ferrari el día de mañana la caga, no va a salir a dar la cara en plan ahí gobernante, no, tendrá que bajar las orejitas y pedir perdón si la ocasión lo requiere. Antes la comunicación era mucho más visual, la comunicación verbal, es que ni existía, estaba en un segundo plano completamente. A día de hoy, dos de los canales principales de comunicación para este 2023 se prevé, bueno, ya lo son, pero se prevé que sigan en aumento el podcast y la newsletter. Son dos canales en los que los recursos visuales de imágenes, diseños, no sé qué, no sé cuántos, prácticamente desaparecen. En una newsletter sí que puedes poner un diseño, pero es prácticamente el 80% es texto, por decirte algo. En el podcast ya ni te cuento. Todo es lo que dices y cómo lo dices. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que empezar a trabajar nuestra forma de expresarnos, creo que muchísimo, muchísimo más como marcas. Y luego respondiendo a tu pregunta, creo que, a ver, no quiero que la gente se vaya de aquí llorando, pero es una realidad que nos han sacudido últimamente por todas partes, nos han sacudido con la pandemia, con guerras, con inflación, con subida de precios, con crisis climática, o sea, quiero decir, estamos en un momento que parece que esta incertidumbre no va a acabar nunca. Y toco madera que tengo aquí la mesa delante. Pero sí que es cierto que vivimos en una época como muy rara, muy turbia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ante esta situación de incertidumbre, y más con la cantidad de ofertas que hay ahora mismo en el mercado, que te elijan una sola vez, prácticamente no tiene mérito. Y con eso no vas a conseguir un negocio rentable. Cuando tienes una comunidad de compradores fieles, ahí sí que sí el negocio está mucho, mucho más respaldado, porque al final cuando tienes un vínculo con una marca va mucho más allá de lo racional. ¿Me explico? Entonces, el tener una marca bien posicionada, trabajada, y seguir haciendo lo que no vale con tenerla, seguir trabajándola, sí que es una especie de seguro a largo plazo. Seguro, entre comillas, pero, o sea, quiero decir, tener una marca no te garantiza tener un negocio rentable y estable a largo plazo, pero no tenerla te aleja de tenerlo. ¿Me explico? Entonces, yo creo que teniendo esto en cuenta, y ya no solo por el mercado, por la situación, también por nosotros mismos, por tener un negocio que sea sólido, es algo que tenemos que empezar a trabajar muchísimo, muchísimo más. Y lo bonito es que no hay una única manera de trabajar la marca, que tienes 20.000 canales, 20.000 formatos, tienes a día de hoy todas las oportunidades que quieres y más, prueba, quiero decir, no hay como, no tienes que hacer A, B, C, no. Crea tu identidad y los recursos y luego llévalos a donde tú quieras y empieza a interactuar. Otra cosa que también es súper importante, muchas veces en la identidad creemos que todo va, me, myself, and I, sobre nosotros, sobre nuestro negocio y nuestra empresa, y no una marca es 50%, nosotros, 50% nuestra audiencia. Entonces, yo, por ejemplo, en Instagram, una cosa que hago constantemente es encuestas. Quiero conocer muchísimo, muchísimo mejor a las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque si les conozco mejor, les voy a entender mejor, y todos los productos, servicios, libros, todo lo que sea que, va a ser adaptado de verdad a lo que estas personas me están pidiendo. Entonces, la escucha activa a día de hoy, me parece que es súper clave. ¡Gracias!